¿Tú quieres a tus hijos tanto como yo quiero al mío? ¿Alguna vez has hecho algo por ellos que jamás imaginaste? Me imagino que no. Déjeme ir sola con el señor. Señorita, no se lo estoy pidiendo, por favor. Váyase de aquí. Cierra la puerta. Hola, mi amor. ¿Con quién crees que estuve? Con Leo. Ay, no sabes cómo me gusta. No tienes idea cómo disfruto verte así. El gran, importante empresario. Aldo Sirenio, el convertido en una bola de carne con huesos. Un inútil. Alguien que no sirve para nada. ¿Te imaginas lo sencillo que podría hacer matarte? Pero no te preocupes. No lo voy a hacer. He hecho muchas cosas malas, pero no soy una asesina como tú. Prefiero verte así. Y disfrutar. Que Leo te va a quitar todo, todo lo que te pertenecía. Te va a quedar con tu dinero. Con tu mujer. Ay, pero no me veas así, ¿eh? Agradece que vine a visitarte. Miserable traidora. Ay, me encantó. Me encantó el look, el corte, todo. Te ves hermosa. Ay, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Estoy bien contentada porque ahorita nos vamos a la revolución femenina. ¿Cómo que no? Pero lo malo es que no sé qué me voy a poner. Ay, no, Jasmin. No te preocupes. Yo tengo mucha ropa. Te la presto. Feliz de la vida. No, yo sé que tienes mucha ropa, pero yo no me voy a poner esas cosas así elegantiosas y bien. Pero ¿por qué no? Jasmin, hoy es un día muy especial. Date cuenta, hoy, después de 50 años, las mujeres vamos a gobernar sireniotextiles. Venga. En total son cuatro millones de pesos y todavía faltan algunos clientes que nos paguen. Muy bien. Muy, muy bien. Pero sí quiero que le cobres a los demás. Bueno, no te puedo negar que esta vez tenías razón. Y no me cabe la duda de que todavía podemos sacar mucho más de aquí. Pero mucho más de lo que tú crees. Oye, estaba pensando. ¿Por qué no haces que Morena diseñe una nueva colección? Estuve haciendo cálculos. Has visto la ropa de Morena. Ya sé, ya sé. Pero podemos sacar muchos millones más de eso. Sí, Rosy. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Venimos a decirte que creo que ya es tiempo de que desocupes esta oficina, primo. ¿De qué hablas, Morena? Pues de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y a partir de hoy, esta oficina va a ser ocupada por mi mamá. La nueva socia mayoritaria de la empresa. Mira, Morena, te voy a explicar una cosa. Lucio me dejó todo a mí, ¿ok? Yo soy el representante de tu papá en esta empresa. Por lo tanto, es director de la empresa. Es mi oficina, así que por favor. Claro, pero tú todavía no tomas posesión de excelencia. Entonces no deberías sentirte tan seguro. Pero bueno, ¿podrías salirte de la oficina? Gracias. Por favor. Ok. Quienes a la oficina, se la pueden quedar. Gracias. Anda, Marcelo, una oficina nueva, Manuel. Ay, sería increíble que te hicieras una oficina nueva, pero no hay dinero. Al menos que lo hagas con tu dinero. Claro, no tienes dinero. Eso va a estar complicado. En eso tienes razón, Morena. No hay dinero. Usted se va a arrepentir tanto de esto. ¿Tú viniste a limpiar la oficina o qué? Pásame. Gracias. Nueva oficina, mamá. Ay, qué buena, Morena, que la pusiste en su lugar. Ese tipo me cae re gordo. Sí, hija, estuviste maravillosa. Ese fue el primer paso para sacarlo de esta empresa. Y de la familia, porque todo cae por su propio peso. Acaban de dar el golpe, pero bien durito. Ahora sí hay que trabajar bien fuerte para que la empresa crezca. Mira, yo sé que ese tipo nos está subestimando, pero no sabe con quién se está metiendo. Bueno, de cualquier forma, yo creo que tenemos que tener prudencia. El tipo puede ser peligroso, así que no nos arriesguemos. Sí, es cierto, mamá, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Bueno, si estamos aquí es porque estamos hartas de tener miedo, ¿no? Ya. Definitivamente. Bueno, entonces. ¿Quién con este programa checa? ¿Qué pasó aquí? ¿Tan pronto te quedaste sin el lugar de Aldo? Sandra, bárritalo. No, esto me importa. Y me importa mucho. ¿Y sabes por qué están pasando estas cosas? Porque no piensas. Porque no usas la cabeza. ¿Sabes que estoy harto de tu actitud? ¿Qué pasó con nuestro plan de quedarnos con la fortuna de los sirenios? ¿Qué pasó con todo el sexo que... ¿Qué, qué? A ver. Si no vamos a lograr nada. En vez de pelear conmigo y tirarme todo este choro estúpido... Pónete a mí. Vamos a seguir trabajando juntos. ¿Tú de verdad crees que soy muy estúpida? ¿Verdad? A ti lo único que te interesa es vengarte de Aldo. Por Dios, Sandra, eso es obvio. Y al que lo único que te interesa es quedarte con tu mitad, el dinero y con Leo, ¿no? Está. Ni tú puedes lograr lo que quieres sola ni yo tampoco. Tampoco, perfecto. Hagamos un trato, trabajemos juntos, pero con una condición. ¿Vas a poner condiciones? Sí, sí, te voy a poner una condición. No tocas a Leo, ¿me entiendes? No lo tocas. Aquí el objetivo es morena. No, Leo. Sí, no. No trabajamos juntos y ya. No toco a Leo. Leo, ¿qué haces aquí? Es cierto que tampoco puedo vivir sin ti. Anoche te vi, te saltaste a mí, en cada esquina. Oh, come on.